La historia comienza en julio de 1999. Francisco Granados se convierte en alcalde de Valdemoro y se le abren las puertas del municipio para empezar a hacer negocios con su amigo de la infancia, el empresario y exconcejal David Marjaliza. Ya en su primer año de alcalde, Granados y su mujer compran dos solares por 170.000 euros. En 2007 los venderán con un presunto sobreprecio a una sociedad controlada por Marjaliza, pero antes, en 2003, esa sociedad de Marjaliza vuelve a comprar tres chales en Marbella a los matrimonios Granados, al propio Marjaliza y a Torres, exalcalde de Valdemoro. Granados pasa de la política municipal a la autonómica. Esperanza Aguirre le ficha para que sea su consejero de transportes justo después del tamayazo. El 13 de febrero de ese año empiezan a detectarse movimientos en la cuenta suiza de la sociedad Sheraton Trading, controlada por Marjaliza y su mujer. Entre ese año y 2006 se ingresan 4,1 millones de euros mediante compensación. Es decir, se entrega el dinero en efectivo en España a personas, a cambio de que éstas trasvasen fondos en Suiza a las cuentas de quien les ha dado el dinero. Así el banco no puede documentar el origen de esa cantidad. Ahí empiezan las sospechas de las autoridades suizas que aseguran a la Fiscalía Española que David Marjaliza intervenía con regularidad en las inversiones de una cuenta a nombre de Francisco José Granados. Llega 2005 y los amigos de la infancia abren otra cuenta en el banco, una cada uno, para comprar acciones. Operaciones que alcanzarán los 5,7 millones de euros entre 2006 y 2011. Son los años en que Granados sostenta un gran poder en la Comunidad de Madrid como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Las firmas de Marjaliza aprovechan la ocasión para llevarse jugosos contratos con varios ayuntamientos madrileños. Todo este trajín no impide que Granados, ya defenestrado por Aguirre, se refugie en la Cámara Alta como flamante senador en las Cortes Generales. En este periodo, según el sumario del caso, lava junto a Marjaliza otros 4,2 millones de euros comprando obras de arte y plumas a través de una firma registrada en Singapur. La caída en desgracia comienza en diciembre de 2013, cuando Suiza avisa al Ministerio de Justicia de sus sospechas sobre un ciudadano español. Gracias a ello, el 19 de febrero de 2014, la Fiscalía Suiza descubre que Granados tiene una cuenta en su país y que esa cuenta acumula 1,5 millones de euros. Ese mismo mes de febrero, Marjaliza corre a presentar documentación a la agencia tributaria e incluso reconoce sus fondos en Suiza. Pero esa apuesta desesperada no le otorgará el perdón de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!